Buenos días queridos suscriptores y nuevos visitantes, en unos días, concretamente entre el 2 y el 5 de marzo de 2015, comienza uno de los eventos tecnológicos más importantes del año, el Mobile World Congress de Barcelona. Yo asistiré personalmente a este evento para poder cubrir las principales novedades e informaros de productos que vayan a presentar Microsoft, Huawei, Sony, HTC, entre otras marcas. Así pues, si queréis conocer un poquito mejor este evento por dentro, como son las instalaciones, los stands y demás, os recomiendo que me sigáis a través de Facebook, Instagram, Google Plus o, como no, a través de Marce Casas Tecnología en YouTube. Os voy a ir informando de lo que acontezca en el Mobile World Congress a través de fotografías, a través de vídeo y, por supuesto, mediante artículos que voy a ir publicando en alexistecblog.com. Es posible que te estés preguntando, ¿qué dispositivos se va a llevar para cubrir el evento? Pues muy sencillo. Como novedad, este año me voy a llevar esta Energy Sport Cam Pro de Energy System, una cámara muy interesante para poder grabar escenas con gran angular. Tampoco faltará como gadget imprescindible para poder cargar mis dispositivos móviles esta nueva batería de Microsoft de 6000 mAh. ¿Y qué smartphone me voy a llevar para poder tomar fotografías y luego publicarlas en Instagram? Pues muy sencillo. Me voy a llevar este LG G3. Pues nada más. Ahora solo toca esperar hasta el día 2 de marzo que comenzará este gran evento de telefonía móvil a nivel internacional. Te recuerdo que en la descripción de este vídeo encontrarás todos los enlaces para poder seguirme en las redes sociales en Facebook, Instagram o Twitter.